destinados para el área de salud, toda vez que el malestar ciudadano se mantiene, dijo. Tenemos una nueva intervención, se trata de la asamblea de Guido Chiriboga. ...ayudan con la proyección de unas láminas. Señora presidenta, con su venia, la proyección por secretaría. Señor secretario, proceda, por favor. El asambleísta Guido Chiriboga ha solicitado la proyección de unas láminas para respaldar lo que vendría a ser esta sexta intervención dentro del pleno número 741 del pleno de la Asamblea Nacional. Vamos a escuchar al asambleísta representante de la provincia de Guayas, Guido Chiriboga. ...parte de supuestos macroeconómicos conservadores y moderados. Se estima y se espera un crecimiento económico posterior a la pandemia, conteniendo la inflación y basamos también en precios del crudo conservadores, dada la volatilidad del mercado. El PIB, estima la proforma, crecerá en 2.85%. Sin embargo, el presupuesto presentado crece en 2.2%. Crece en menos de lo que crece la economía, teniendo una reducción real porcentual del tamaño del Estado. Podemos ver aquí, el crecimiento del PIB será de 2.85%. Y la inflación proyectada en 1.28%. Una economía manejada con responsabilidad, con transparencia y con solidaridad. Siguiente, por favor. Esto quizás es lo más importante para los ecuatorianos, tanto los presentes como los que nos ven y los que nos acompañan en esta lucha diaria. Heredamos más de 7.000 millones de dólares de déficit. 7.000 millones de dólares. 7.2% de déficit. En cualquier empresa, en cualquier hogar, hubiera sido un desastre tener un descuadre de cuentas de esta magnitud. Eso en el 2020. En el 2021, solamente con los ajustes que hizo el gobierno del encuentro con Guillermo Lazo Mendoza, se redujo a 4%. Ya eso es una reducción muy importante. Para esta proforma 2022, se reduce a su vez el déficit a 3.4%. Y también, pasando la ley que hace dos días vimos en este pleno, se reducirá al 2.4%. Esto en menos de seis meses de gobierno. Con miras a tener un Ecuador con déficit cero. Así mismo, algo impensable en los últimos tres lustros. Asimismo, es impensable el nivel de transparencia con la que proyectamos los números ante este pleno. Los gastos previamente clasificados como no permanentes, se han reclasificado en más de 1.540 millones de dólares para tener cuentas claras y transparentes para los ecuatorianos. Eso conlleva en total a un déficit de 3.7 millones de dólares. Cuando heredamos ya, más de 7.000 millones. Vamos, señores y señoras y ecuatorianos, en la dirección correcta. Hacia un déficit cero. Estemos conscientes, ecuatorianos, que la deuda se convierte, que el déficit se convierte luego en deuda y la deuda en impuestos. Esa es una herencia que ninguno deberíamos dejarle a nuestros hijos en ninguna provincia o lugar del país. Escuché a colegas asambleístas hablar de que no se cumplía con el monto que constitucionalmente requieren el aumento para la salud y la educación. Aquí está claro, compañeros, esto no es un tema de redes, esto no es un tema de legislar por memes. Esto es un tema de números, claridad y transparencia. Partimos de un presupuesto, de un PIB, de 109 mil millones de dólares. El aumento que requiere la Constitución es de 0.5% del PIB. 559 millones para salud y 554 millones para educación son, en cada caso, más que el 0.5% de 109 mil millones de dólares, que es el PIB para el 2022. Los números ecuatorianos y colegas asambleístas son claros y transparentes. Si estamos aquí para hacer política, hagámoslo con la verdad. Se ha cumplido plenamente con la Constitución del país. La Proforma 2022, a su vez, a pesar de venir de un año de pandemia, dos años de pandemia, prevé mayor asignación para los GATS. Todos venimos de territorios de nuestras provincias respectivas. En el 2021, asignado para los GATS, estaba 3.188 millones. Para el 2022, son 3.317 millones. Un aumento para los GATS, para nuestros colegas en el servicio público que trabajan desde las regiones. Lo mismo para la educación superior. Aumenta, si vamos a la siguiente, por favor, de 1.115 millones de dólares en el 2021 a 1.157 millones para educación superior. Aumenta la educación básica y bachillerato. Aumenta la salud. Aumenta los GATS y aumenta la educación superior. Aumenta también el pago hacia los incentivos jubilares. Para nuestros jubilados, subimos de 188 millones en el 2021 a 230 millones en el 2022. El Estado también dedicará mayores recursos a la asistencia social. 500.000 nuevos ecuatorianos recibirán bonos. Tenemos un enorme foco social en asistencia social, en educación, en salud, en nuestros jubilados, en nuestros GATS. Este presupuesto es el presupuesto para los ciudadanos y dentro de ellos, para los que más necesitan. 5.000 millones de dólares en pagos de subsidios. El seguro social, la mayor parte. La anterior. En bonos se aumenta también en combustibles, 1.300 millones el subsidio todavía para el 2022. En los bonos sociales se aumenta más de 115 millones de dólares entre el 2021 y 2022, siendo el bono de desarrollo humano el más grande de ellos. Se proyecta una reducción del déficit con miras a tener un Ecuador con déficit cero, algo impensable en los tres lustros que nos preceden. Eso es transparencia, eso es responsabilidad fiscal y eso mientras se aumentan los servicios sociales a los ecuatorianos que más lo necesitan. Queda claramente demostrado el incremento presupuestario a los jubilados, a la educación básica hasta bachillerato, a la salud, a la educación superior. Yo no entiendo cómo ni por qué. Podemos a veces alterar las cifras para confundir a los ecuatorianos. Las cifras son claras. Debemos apoyar en este recinto legislativo la transparencia y la responsabilidad fiscal para tener un Ecuador con las cuentas ordenadas. Unámonos, señores, a favor del pueblo ecuatoriano y las necesidades urgentes de quienes menos tienen que están en este presupuesto presupuesto tomadas en cuenta por encima de todas las necesidades. Eso mientras avanzamos con enorme responsabilidad fiscal. Conmino a todos mis colegas asambleístas a ser parte de este nuevo Ecuador. Un Ecuador transparente, con cuentas claras. Un Ecuador solidario, con un foco hacia los que más tienen. Eso es este presupuesto y espero que en el segundo debate aprobemos el presupuesto general del Estado presentado por el gobierno que se ha preocupado por la desnutrición crónica infantil, se ha preocupado por vacunar a los ecuatorianos, a todos sin distinción de origen, clase, ingresos, región, edad, raza. Somos el Ecuador del encuentro. Ese es el camino que tenemos que llevar. Ahora, muchas gracias, Presidenta. Y una nota adicional. En el 2016, aquí mi colega cuestionaba antes la monetización de ciertos activos. En el 30 de abril del 2016, el presidente de la época ofreció salir a vender el Banco del Pacífico, los canales encautados, CNT y otros activos del Estado. No se ha dado lastimosamente. Era lo correcto de ser en esa época. Espero el apoyo de todos mis colegas cruzando el Pleno para también tener un Ecuador más solidario porque los dineros de la venta del Banco del Pacífico irán a la lucha en contra de la desnutrición crónica infantil con números que de verdad debería rompernos el corazón a todos. Guamote, el Cantón de Guamote, en Chimborazo, 56% de incidencia en desnutrición crónica infantil. Esa debe ser la lucha de todos los aquí presentes. Por nuestra niñez, que más necesita, y no alcanza ni para ser alimentados adecuadamente, y por ende la educación no se aprovecha adecuadamente. Vamos a lograr el Ecuador enfocado en quienes más requieren la ayuda del Estado. Eso es el presupuesto 2022 y cuento desde ya con el voto afirmativo en la próxima citación suya, Presidenta, para en segundo debate tratar este presupuesto. Muchas gracias.